Esa muchacha es ella quien tiene que decidir de quien se va a enamorar Bueno, pero algunas personas necesitan ayuda, no sé A pesar de que no he tratado mucho a Angela Yo siento que ella tiene mucha ternura en su corazón Y me gustaría, antes de morirme, dejarla enamorada Y lista para ser feliz Y lista para casarse con el mejor de los hombres Ven, a mí me gustaría mucho dejarla enamorada Enamorada del mejor de los hombres Casada con el hombre más dulce, más bueno Yo pienso que Angela podrá ser feliz a cualquier hombre Incluso te puede hacer feliz a ti Cuando yo no esté El señor José Armando más que enojado Parecía celoso cuando no se le repenía a Pelequillo Que me quiere conseguir una esposa la noche de la fiesta Dios mío, está enamorada de mí Ya no tengo ninguna duda de eso Es cierto que me ama Pero yo no le puedo corresponder porque ni siquiera sé quién soy Ni de dónde vengo ¿Por qué todo tuvo que ser tan difícil para mi pobre hija? A lo mejor Angela nunca debió enamorarse de Raúl Mi amiguito siempre estuvo asustándola conmigo por él Ese gran amor marcó su vida La hizo transitar por el camino del dolor Del desengaño Y de la tristeza Mis hijos están cada día más grandes y hermosos Ay sí, gracias a Dios son unos niños sanos y bellos Pero seguramente extrañan mucho a su mamá Sí, ahora por las noches antes de dormirse Lloran mucho Hola mi amor Debo confesar que por primera vez No me resulta desagradable llegar a esta casa y verte ¿A qué se debe ese cambio? No, no es ningún cambio Si me alegro de que estaba aquí Es porque quiero que escuches la noticia que le voy a dar a Elena Y de una vez se la comuniques inmediatamente a las covarubias Aunque bueno, supongo que los van a averiguar enseguida Porque se van a enterar a su debido tiempo ¿Y qué noticia es esa? La mejor Desde mañana Toda mi fortuna Volverá nuevamente a mis manos Poco a poco la corte me devolverá todos mis bienes Mañana será mi dinero Y en los próximos días me darán de vuelta Mis joyerías Y mi mansión Así que ya es un hecho de que las covarubias Van a quedarse totalmente En la calle Pues nada más justo que usted recupere todo lo que un día le robaron Pero ellas no se fueron